Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.axeos.gmail.com con el asunto libros electrónica. ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Electrónica Avanzada. En un podcast más sobre el mes del capacitor, hoy vamos a hablar de un tema especial. Por lo general, usamos los capacitores cerámicos para una multitud de aplicaciones, filtros, para timers, osciladores, etc. Pero hoy en día vamos a hablar de una aplicación muy importante, la cual es la aplicación del bypass. Para los que estén familiarizados y para los que no, un filtro bypass se usa en resumen para filtrar frecuencias no deseadas y evitar que un dispositivo funcione de una manera errática por estas interferencias. Pero, a pesar de que para filtrar altas frecuencias, lo primero que se nos viene a la mente es un capacitor cerámico, hay un detalle que se nos suele pasar y que es un detalle que puede llegar a ser un problema muy grande en cuestión de tiempo. Esto ocurre más que nada en capacitores cerámicos en el formato SMD. ¿Por qué en el formato SMD? Ahorita lo hablaremos. El problema en cuestión es el cracking interno o fracturas internas que estos capacitores presentan. El problema con la fractura interna de un capacitor SMD es que ocasiona un cortocircuito. Este es un error de diseño muy, muy grande que se suele pasar por alto y que muchos productos o muchas herramientas o muchos circuitos tienden a fallar en esto. Tienden a entrar en cortocircuito por una causa aparente inexistente, pero luego al revisar bien te das cuenta de que el capacitor bypass está completamente carbonizado. Y esto es porque entró en cortocircuito y porque entró en una fractura interna y eso ocasionó este problema. Ahora, ¿por qué ocurre o por qué mencionamos que ocurre la mayor parte de las veces en un capacitor SMD? Bien, estas fracturas en los capacitores se dan más que nada por flexiones. Cuando los capacitores cerámicos están soldados a la placa o a la PCB, están obligados en su forma o en su orientación al cuerpo de la PCB. ¿Qué significa esto? Que cuando tú doblas o cuando la PCB se le somete a una flexión, en la mayor parte de los casos, el capacitor va a oponer esa resistencia a este movimiento y este movimiento o esta flexión puede llegar a ocasionar esta fractura. Porque el capacitor no es flexible o pone una resistencia al movimiento. No se mueve con el movimiento. Entonces, este movimiento, esta flexión y en muchos casos también la vibración, ocasionan esta fractura y es por esto que no ocurre en capacitores cerámicos TrueHole porque da igual si se flexiona la PCB o no, no existe un compromiso en el cuerpo del capacitor que sí lo puede ver en las terminales en las que se soldó, pero no va a ocurrir en el cuerpo porque el cuerpo no está siendo sometido a esta flexión. Entonces, es por esto que los capacitores SMD, más que nada en capacitores SMD que son muy pequeños, no sé, por ejemplo, el encapsulado 0805 o 2012 métrico o menores son los que más tienen este riesgo y sobre todo cuando se está en una zona que es propensa a que se doble mucho, por ejemplo, el centro de la PCB por contrario de las esquinas o de las orillas que es donde la flexión ocurre en menor medida por la rigidez. Y en fin. Ahora, ya que hemos hablado de este problema, ya que hemos hablado de este riesgo, ¿qué solución podemos implementar? La solución definitiva, la solución más sencilla, más práctica, más barata es usar los capacitores en serie. A pesar de que vamos a ver reducida a la mitad la capacitancia, simplemente lo mitigamos usando el doble. Por ejemplo, en lugar, si ocupamos una capacitancia de 100 nanofaradios para el bypass, vamos a usar dos de 200 nanofaradios en serie. Y de esta manera ya obtenemos los 100 nanofaradios efectivos. obviamente tomando a consideración que no debemos estar muy lejos del ground plane o no debe haber mucha distancia entre la terminal soldada del integrado y la terminal positiva del arreglo bypass. Pero sí es muy importante que se tome esta medida, sobre todo como mencionamos en encapsulados. Chicos, esto es independientemente del encapsulado, tanto el 0805 como el 3055 o cual sea el encapsulado, va a correr este riesgo. Este es un riesgo del que no nos vamos a salvar al 100%. Podemos tomar ciertas precauciones, pero no suele ser el caso del que nos podemos salvar del 100% de las probabilidades teniendo un único capacitor. ¿Por qué? Porque tenemos directamente el riel del voltaje a GND en un solo capacitor. Entonces va a ocurrir un corto. Al tener dos capacitores en serie, tenemos un riesgo disminuido, ya que si uno de estos entra en corto por una fractura o X motivo, tenemos el otro capacitor que está bloqueando este problema. Ya obviamente si ambos entran en corto, pues ya te chingaste, ya no puedes hacer nada y hay que reemplazarlos. Pero es una medida preventiva. Ojo, es preventiva, pero no te va a salvar al 100%. Pero sí es importante recalcar que sí te va a disminuir enormemente el riesgo de que te ocurra un cortocircuito por este bypass mal implementado o porque los capacitores o uno de ellos estaba en mal estado, X o Y motivo, vas a correr un riesgo menor. Entonces siempre tengan en cuenta esto. Siempre tengan en cuenta que los capacitores bypass lo ideal es poner los dos en serie. Ya más de dos en serie no es una buena idea porque estamos añadiendo distancia. Entonces el propósito del bypass ya se va a la basura y ya no vamos a tener el bypass tan efectivo como sería con corta distancia. Pero con dos capacitores en serie vamos a tener un performance muy superior. Bueno, no performance, pero una mayor seguridad que es lo que nos importa. Esto hay que tomarlo en cuenta a pesar de que estemos usando el bypass en un riel de voltaje bajo o de baja corriente. Esto no importa. Ya que aunque sea de baja corriente el riel o de bajo voltaje, igual estamos comprometiendo dispositivos. Estamos comprometiendo un microcontrolador a la operación microcontrolador de un opam, de lo que sea. Obviamente, el peor de los casos es que este bypass se dañe o entre en corto en un riel de alta corriente. Esto sí nos puede llevar a consecuencias graves como puede ser un incendio y que sí ha ocurrido y puedes verlo en diversos dispositivos que los bypass crean este corto y todo se va. Sobre todo cuando no le meten fusibles. Pero bueno, siempre tomen esto a consideración y tengan cuidado al momento de implementar los capacitores cerámicos cuando la seguridad sea comprometida. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, denle like, compártanlo, dejen su comentario y bien, hasta la próxima. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de esto. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.